Brayan Producciones Internacional Hasta luego te dije amor cuando me fui de tu lado Pensé que te olvidaría y ahora te sigo queriendo Pensé que te olvidaría y ahora te sigo queriendo Me alejé yo de tu lado pensando en olvidarte Pero el tiempo va pasando mientras más te sigo amando Pero el tiempo va pasando mientras más te sigo amando Hasta luego te dije amor pensando en olvidarte Pero ahora veo que no te puedo olvidar ¡Esa! Amorcito de mi vida quiero estar junto a tu lado Amorcito de mi vida quiero estar junto a tu lado Mucha falta tú me haces hoy quiero que me perdones Mucha falta tú me haces hoy quiero que me perdones Hasta luego te dije amor cuando me fui de tu lado Hasta luego te dije amor cuando me fui de tu lado Pensé que te olvidaría y ahora te sigo queriendo Pensé que te olvidaría y ahora te sigo queriendo ¡Ey amor! Mejor Dejemos lo pasado ¡Vamos bonita! Me alejé yo de tu lado pensando en olvidarte Me alejé yo de tu lado pensando en olvidarte Pero el tiempo va pasando mientras más te sigo amando Pero el tiempo va pasando mientras más te sigo amando Amorcito de mi vida quiero estar junto a tu lado Mucha falta tú me haces hoy quiero que me perdones Mucha falta tú me haces hoy quiero que me perdones ¡Sigamos bailando, sigamos gozando! Y saludamos a mi gente bonita Allá en Madrid, España Con cariño ¡Sigamos bailando, sigamos 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 bailando